El permafrost es la capa del suelo bajo la superficie de la tierra que permanentemente está congelada y en muchos casos ha estado congelada por miles de años. Aunque recientemente debido al calentamiento global existen áreas que se han descongelado exponiendo así animales y plantas que han estado en este congelador natural durante miles de años. En 2012 la doctora Svetlana Yashina y sus colegas de la Academia Rusia de Ciencias en Pusino con su innovador trabajo en los campos de la criobiología, la biología celular y la botánica revivieron plantas a partir de semillas de 32.000 años de antigüedad. Bienvenidos al Pleistoceno, un tiempo geológico que transcurrió hace 2.500 millones de años hasta hace unos 14.000 años. Es la etapa donde ocurrieron varias glaciaciones. La última comenzó hace 110.000 años y terminó hace 10.000 años antes de Cristo. El permafrost continuó congelado desde entonces y es una zona que invita al estudio de animales y plantas que aún permanecen allí congelados en el tiempo. Como sacado de la película Jurassic Park, el equipo de investigación mediante varios procesos lograron traer de nuevo a la vida estas plantas ya extintas. Las semillas fueron encontradas en el estómago de ardillas congeladas en el permafrost. Las plantas identificadas originalmente como Silen estenotila se regeneraron a partir de la placenta mediante cultivo de tejido in vitro. Las plantas revitalizadas de esta forma florecieron y dieron semillas que germinaron exitosamente. Esta es la revitalización de una planta que floreció por última vez cuando los mamuts planudos vagaban por las llanuras. Si quieres seguir disfrutando de más contenido como este, comenta, regálanos un me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir saciando tu intensa curiosidad.